¿Qué será de ti? Yo necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoches yo necesito más de ti ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven que esta sete amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo ocurre y no se para La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven que esta sete amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo ocurre y no se para La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Quiero amanecer contigo Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Cuando me quiten en las mañanas Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Quiero amanecer contigo Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Ahora, después de tanto tiempo Yo quiero saber si aún piensas en mí Quiero amanecer contigo Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Yo quiero amanecer contigo amor Si me amas yo lo quiero saber Atacando Romántica Gracias por la invitación Gracias por la invitación Gracias por la invitación Gracias por la invitación